Buen día, buen día en compañía Cosas que muchas veces se pierden, hoy en día estamos con los videojuegos, con estos Pokémon y estos los Tamagotchi, estos no los Tamagotchi y se han pasado Bueno, todas estas cosas que van apareciendo nuevas y que están un poquito desplazando a juegos tradicionales Hay que ver cómo se divertía antes la gente con un trozo de madera y un cordón o una piedra y un pedazo de tiza, poder dibujar, poder pasarlo bien Me parece que a un niño le das una peonza y busca dónde meter las pilas Bueno, el asunto es que tenemos con nosotros a Josef Ramón y a Cristian Linares, presidente infantil de la Falla Sucro Y ellos han tenido una iniciativa increíble Bueno, ¿quién es Josef Ramón? Yo ¿El funcionario? Sí Ahí está, Josef Ramón, porque como antes he dicho los funcionarios, que están comodines, ¿eh? Pero funcionario de dónde, ¿de dónde es que trabaja? De Sueca, del Ayuntamiento de Sueca ¿Estáis en Sueca? Es la calle de... o sea, es la... No, es una de las fallas, esto es una de las fallas de Sueca Es una falla de Sueca, correcto Vale, vale, y del otro lado tengo a Josef Ramón aquí, a Cristian Linares, que es presidente infantil Que te han puesto el agua sin alcohol Sí Porque eres pequeño Ya ¿Primera vez que eres presidente o me habían dicho que era la cuarta? Primera vez ¿Me habían dicho que era tu cuarto mandato? ¿No es el primero? Primer año ¿Y cómo se lleva eso la presidencia? ¿España va bien? Sí ¿Guerra sí, guerra no? ¿Cómo andamos? No sé Te da lo mismo, más clets, pólvora y ruido, ¿no? Bueno, habrás visto que esta iniciativa es maravillosa ¿Pero tú conocías esas cosas que han metido en esa caja? Sí, no ¿No las conocías? No No las conocías Bueno, ahora vamos a hablar contigo porque es la nueva generación que ya llega Pero primero, pues hablamos con Josef Josef, ¿qué es lo que habéis hecho? Pues lo que hemos hecho es recompondre juegos que antigamente se jugaban en la carrera Que hoy, como aquel que diu, han desaparegut Pues porque no hay que navegar más coches No hay menos juegos de aparcamiento Y como aquel que diu, pues están las Playstation y ya están Sí, sí, sí Todas esas cosas que jueguen en los cuartos, como aquel que diu Y eso pues se juega todo en la carrera ¿Pero yo qué teniu? ¿Podemos verlo? ¿Ahora? ¡Añemos a abrir la caixa! ¡Tchan, tchan, 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 tchan! ¡Ah, pero eso es masa para la carabasa! Pero mira, vamos a ver, vean ustedes, vamos a tratar de explicar qué es lo que tenemos aquí Son juegos, la mayoría de ellos valencianos, ¿no? Sí, sí, autóctonos Todos autóctonos Vienen unos libros Aquí se explica El manual, ¿no? Sí, este es el llibre que han fet El llibre, pero este es el llibre faller No, no, este es el llibre que es de eso De lo que es, es el Jocs de Carrera Sueca De Carrera Sueca Y tenemos, a ver si yo, o sea eso, la peonza, que viene con el cordón En los dos quincellos también, enganchados La trompa Ah, mira, la trompa también, pero la trompa más tarde, más para la noche Y viene con... En los dos quincellos de antes Los de antes, míralo, míralo Os habrá costado mucho encontrar justamente la moneda, ¿no? Sí, la verdad es que sí Los de antes Y tenemos esta pelotita, ¿qué esto qué es? Sí, esto es una pilota de... Bueno, esta no es de paquetes, esta es de banana Pero es de la Federación Valenciana de Pilota Y es para jugar al trinquet de chiquets Al trinquet con los chavales Sí ¿Lo veis bien ahí? ¿Lo veis? Ahí tenemos la pelota Esto es del trinquet, pero para los niños Sí, sí, sí Muy bien, y aquí tenemos, ahora vamos a continuar con más cosas Estos son, bueno, pero estos son de barro Estas están rotas Sí, se están peces a mar Están crues, como antes se feien Estas son las canicas de siempre Sí Y estas son las de ahora, ¿no? Sí, son más modernas Ah, y el bolón grande Y siempre estos... Y el de hierro El de hierro obligatorio, ¿eh? Y estas están estas a mano Antiguamente eran así Sí Las bolitas Sí Muy bien Tenemos las canicas Las de barro Aquí, de este lado ¿Esto qué es? Esto es una gomita, ¿eh? Que se llueven las chicas, llueven la goma Se la negaban los peos Se botaban bien Se crevaban las camias Sí, y cantaban una canción, dicen ¿Cómo era que decían que cantaba canciones? Tipo... Yo no me acuerdo Uy, yo sí que me la sabía Sale la luna, sale el sol Sale Lorenzo en camisón Sale la luna No recuerdo cómo era Y se encontraron en el pasillo Eso era Entonces él se encontraron en el pasillo Bueno, ¿y esto de qué? Eso es... Las tablas de la ley No, un samburiet Eso es un samburiet Eso antes se jugaba... Lo que pasa es que no se ha podido hacer Eso se jugaba en el piso de fang Y se picaba una navajeta ¿No puedes la mano en el medio? Perdón Pero esto se hacía dibujado grande Exacto Esto es representativo Exacto Este no vale para jugar No, correcto Ahí está, representativo Y aquí arriba tenemos unas cartas Sí, son petaques ¿Cómo petaques? Sí, eso es lo que se ha hecho yo, mamá Son en cartas, tallas las cartas Y antes se le daban por el medio Se le daban unos petaques Y se le daban en una trapa Y en el tacó Intentaba estrarla de ahí dins Este es el tacó Exacto Y hoy me explicaba Que yo no lo sabía Un señor que está por así Que si eran triunfos Valía dos punts Y si era normal Al cinc o al cinc ¿Alguno de ustedes ha jugado a esto alguna vez? ¿Alguno de ustedes sabe jugar? A esto no, no Es que esto yo no lo había visto nunca Esto es la primera vez La espectáquera Es que también Daniel Patcher Que sigue en el láser A ver Y esto de aquí Esto sí que lo tengo claro Esto sí que lo tengo claro Esto es lo que le van a dar al Saddam Como se ponga tonto De esta le van a dar Bueno, en realidad Esta es la que van a dar los americanos Y esta de aquí Es la que tiene Saddam Para defenderse Esta es la que tiene Saddam Para defenderse Están las dos Están para defenderse Y esta es la de los americanos Ahí lo tienen ustedes ¿Esto cómo es? El piqui manetta ¿Piqui manetta? Sí Me lo pone aquí ¿Cómo funciona esto? Sí, yo jugaba A ver, vamos a ver ¿Podemos jugar aquí? Sí, vamos a intentar jugar al piqui manetta Vamos a intentar jugar ¿Saben ustedes jugar al piqui manetta? ¿Saben? A ver, ¿Quién? ¿Usted sabe? Usted de ahí arriba también sabe Baje usted, usted caballero Sí, el de las gafas Baje usted A ver, voy a venir aquí al medio ¿Cómo se juega el piqui manetta? Que lo vamos a averiguar Caballero, ¿Cuál es su nombre? Dígame su nombre Emilio Emilio, perfecto Emilio, vamos a ver ¿Qué es esto? Sí A ver, lo ponemos ahí A ver, vamos a poner Emilio A ver, por favor Le pido silencio al público Oye, estamos Que vamos, nos salimos Lo ponemos en el suelo Pero plantado o no Así en el suelo tirado Así Vale Hay que pegarle ahí Ajá Ajá Algo que esté como levantado Y le tiene que pegar Ahí salta Y tú se conoces Que arriba Pero ahí me va a romper una cámara o algo Caballero Entonces, o sea Uno tiene que hacer Pega Y cuando salta Le mete Ah, mira, mira Que lo voy a pillar yo O sea, yo lo pongo aquí Yo hago Mira, béisbol Así se hacen Los americanos Hacen Entonces, yo pego ¡Ah! Dios mío, nada Ni le ha pillado la cámara Pego ¡Hala! ¡Le vi! ¡Le vi! ¡Le vi! ¡Le vi! ¡Le vi! ¡Le vi! El más lejos El que más lejos lo manda Es el que No, ya sé que no tiene micro No pasa nada Pásamelo El que más lejos lo manda Es el que ha ganado Bueno, pues muchísimas gracias caballero Vamos a darle un aplauso a Emilio Que nos ha encelado un poquito Caballero ¿Usted que es presidente? ¿Usted le parece que estos juegos son divertidos? No sé ¿Cómo que no? ¿Tú has jugado a alguno de ellos? No ¿Quieres probar? ¿Quieres intentarlo? A ver, como presidente Ven aquí Ven aquí Y te voy a enseñar El pique maneta vamos a jugar, ¿no? Mira, lo que tienes que hacer Es que yo Yo ya lo he aprendido Que me lo ha enseñado a Emilio Tú pones esto en el suelo Tú le pegas Cuando esto salta ¿Eh? Entonces aprietas el botón A-A 4-4 Patada alta Le pegas aquí ¿Eh? Y entonces sale aquello para allá Si ves Que va a llegar muy lejos Barrera Que es el botón de abajo Barrera Y las pilas por aquí ¿Vale? ¿Lo tienes claro? ¿Lo intentamos? Venga, vamos a intentarlo Es que hay que explicar solo el lenguaje de ahora Porque no es lo mismo que antes ¿Eh? Vale Le tienes que pegar en el lado Cuando se levanta A ver, atención ¡Oh, sí, señor! Le ha pegado, ¿eh? Le ha pegado Muy bien Pero yo te digo El truco para pasar el monstruo en la última pantalla ¿Eh? Es Girando así Con el mando para acá 4-4 Bueno Siéntate, siéntate Ponte cómodo Esta iniciativa ¿Con qué ayudas habéis contado Para llevar esto adelante? Bueno, en principio La ayuda es Relativa Nosotros Somos que lo hemos montado Y nos han ayudado Pues Mestres de la escuela De Isoeca Ah, porque esto es una labor de investigación Vamos, lo que habéis hecho N'hi ha mucha gente Recibirá este regal A parte Pues que nos reunimos Nosotros en una sala Y nos lo pasaremos Esta noche Muy bien Pues ahí lo tienen ustedes Mirenlo Los Jocs de Carrera a Sueca Falles 2003 De la Falla Sucro Una iniciativa Que yo quiero pedir Que se aplauda Porque francamente Permite Que no se nos olviden Pues Nuestras raíces Y nuestra cultura valenciana Muchas gracias Cristiano ¿Tú crees que dentro de Vamos a poner 30 años Cuando tú tengas ya Como 50, ¿no? Tengas ya 50 Dentro de 30 o 40 años Que de repente Pues En tu falla Tú vas a seguir siendo fallero, ¿no? Sí Toda la vida Toda la vida Que sí Es que te pregunto Porque igual Ya, como ya no eres más presidente El año que viene Pues dices Pues yo me lo dejo No, ¿no? No Vas a seguir Sí Ahí está ¿Tú crees que podríamos Hacer esto mismo Pero en el futuro Y poder poner ahí Los videojuegos Poder poner ahí Los juegos que ahora Para ti son los actuales ¿Tú te animarías A hacer algo así? Sí Lo van a ver raro Los niños de entonces Verán raro Y juegan con una pila Pero qué cosa más tonta, ¿no? ¿Te parece que se divertían antes O que no se divertían? ¿Qué te parece? Se divertían ¿Se divertían? Te veo muy entusiasta Con el tiro de aquello Bueno Cristian, muchísimas gracias Por haber venido Yo creo que vas a ser un presidente excelente Porque Porque tienes Yo creo que tienes arte Los presidentes infantiles ¿Sabes? Que sabes jugar Que es de lo que se trata Se ha puesto a jugar Y mandan un saludo muy grande A tu fallera mayor infantil No tengo ¿Cómo que no tienes? ¿Qué ha pasado? Sí No, porque en Suecia N'hi ha falles Que no tienen falla infantil No me digas Sí ¿Está solo él? No Está en el presidente Y la fallera mayor Ah O sea que tú ya directamente Con la grande Ah, pero Tú tienes enchufe Con la grande Miren ustedes Qué cosas Bueno, pues mándale un saludo A tu fallera mayor ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias Josep ¿Quieres añadir algo más? Sí, vamos a volviendo Darte una insignieta Ay, qué bonito Ay, qué bonito Pues me voy a quitar el euro Voy a quitar el euro Que lo tenía yo aquí Y me voy a poner este insignia El euro es que hoy ha subido el euro ¿Sabían? A las dos menos cuarto Han bajado los tipos de interés En Frankfurt Les cuento porque seguramente Estaban atentos Qué bonito Qué bonito A ver Es la mateixa insignia Muy bonita Pues la falla Sucro De sueca Voy a colocarme Esta insignia aquí Y vamos a ver Si la toma la cámara Correctamente Ahí está Bueno, pues Oye, que lo que necesito Y cualquier cosa Que Mira qué bonita es Qué cosa más bonita De verdad Que ya soy fallero ¿Qué te crees tú? Bueno Pues señores Que muchísimas gracias Por esta iniciativa Y un fortísimo aplauso Para ellos Yo soy Ramón Presidente y presidente Infantil De la falla Sucro Nosotros vamos a ir ahora A continuación A una entrevista Con Moncho Borrajo Porque Moncho Borrajo Ha estrenado En el principal Su obra 30 años sin parar Yo creo que tiene que tomar aire Y nos lo cuenta todo Porque con él Bueno, estuvo Gela Nuestra enviada Compañera del programa De Chimo Bayo Esto se mueve Y aquí tienen ustedes A Moncho Borrajo Para su deleite personal Claro que sí Buenas noches Canal 7 Televalencia Estamos en la puerta Del Teatro Olimpia